Y seguimos bailando, esta es la tierra mojada del Meritito San Andrés Guayapan Guacaca si señor Y le mandamos el saludo donde quiera que se encuentre, donde quiera que Dios lo tenga Allá para el Dr. X, que más descanse Allá para el Dr. X. 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 Y seguimos bailando, esta es la tierra mojada del Meritito San Andrés Guayapan Guacaca si señor Y le mandamos el saludo donde quiera que se encuentre, donde quiera que Dios lo tenga Allá para el Dr. X. 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 ¡Gracias! 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 ¡Es la confundita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto la tierra está mal, amigo! Vámonos bailando Somos tres del mayo, somos tres del mayo Somos tres del mayo, somos tres del mayo 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 Somos tres del mayo